soy el abogado agrario ramón herrera chela les comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 que es a su disposición para cualquier consulta asesoría punto de vista sobre el tema que se va a abordar tus likes tus me gustas tus reacciones en verdad que son uno de los principales indicadores para seguir haciendo este esfuerzo en equipo para que se graben esa clase de vídeos deja también tus saludos sumamente importante pues son una forma de agradecer mi madre dice que los agradecimientos tienen más poder de lo que uno se imagina tus preguntas tus dudas también déjalas por favor para que entre todas y todos nos ayudemos tus críticas sus observaciones nos ayudan también por favor compártelas y si tienes por ahí alguna experiencia que pueda complementar el tema de hoy también déjalo en ese espacio que para eso es inscríbete en el canal de youtube en caso de que lo estés viendo a través de esta plataforma porque es más fácil localizar los vídeos por tema y en verdad gracias y ojalá y pueda seguir apoyando de tu parte en seguir compartiendo difundiendo esta clase de vídeos pues bien el tema ganador y estuvo muy reñido de hecho fue cuando el comisariado ejidal si se manda solo el tema aplica para ejidos y comunidades respecto a esta transmisión y desde luego muy respetuoso de la equidad de género me referiré tanto a mujeres y hombres independientemente que mencione predominantemente la palabra ejidatario pero es nada más por cuestión de los tiempos la ley agraria en su artículo 21 señala que son órganos de los ejidos y comunidades la asamblea la asamblea en sí se puede decir que es elegido o elegido es la asamblea en segundo lugar de importancia está el comisariado que es el mandadero de la asamblea y en tercer lugar está el consejo de vigilancia que debe supervisar al comisariado en sus funciones señala artículo 33 ley agraria son facultades y obligaciones del comisariado representar al elegido a la comunidad administrar los bienes que le pertenezcan al elegido propiedad de elegido con las facultades de un apoderado general para actos de administración pleitos y cobranzas es pues el representante legal de elegido el comisariado otras funciones es procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios aunque está en completo ese párrafo también debe procurar que se respeten las obligaciones los deberes siempre ha dicho que el primero hablemos de obligaciones y después hablemos de derechos primero hablemos de compromisos y después de beneficios por ahí está incompleta esa fracción y la tercera del artículo señala que el comisariado debe de convocar a las asambleas en los términos que establece la ley agraria así como cumplir los acuerdos que dicte la misma a eso me refiero que el ejidatario es pues el mandadero de la asamblea dar cuentas a la asamblea de las labores que efectúen de los movimientos de dinero así como informar sobre los trabajos y el aprovechamiento de las tierras de uso común que en estricto derecho le pertenece en propiedad al ejido y en la situación o en el estado que se encuentren si acaso están arrendadas o motivo de un contrato hay algún conflicto etcétera y demás dice la ley demás facultades y obligaciones que tiene pues el comisariado de acuerdo a su reglamento también y de acuerdo a también a las obligaciones que le imponga el tribunal hasta ahí de manera genérica señala la ley incompleta desde luego la ley agraria respecto a las obligaciones pues bien el comisariado funciona como un órgano colegial como un representante que para que sea válido deben de estar los tres integrantes titulares presidente secretario y tesorero salvo que por alguna causa justificada no puede ser titular puede estar en su lugar el suplente del tesorero del secretario etcétera ellos pues insisto representan legalmente elegido que mediante su asamblea los asamblea los eligió para que parece cargo ellos dirigen también la asamblea ellos son los mandaderos de la asamblea porque son los obligados en cumplir los acuerdos las determinaciones las decisiones de la asamblea y aquí empezamos a meternos en el tema de hoy por regla general o casi siempre el comisariado no se manda solo está sujeto a lo que determine la asamblea su reglamento interno y la ley agraria como los artículos que acabo de señalar que por cierto no son todos los artículos que le establecen obligaciones y deberes al comisariado hay otros más pero como no es el caso no los aborde todo entonces por regla general o casi siempre el comisario está sujeto a lo que determine su asamblea y su reglamento pero existen ocasiones especiales o situaciones peculiares en donde el comisariado si se manda solo él debe de tomar las decisiones bajo ciertas condiciones y circunstancias sin necesidad de consultar de manera previa a su asamblea cuáles son esos casos reales que de hecho pues no están contemplados en la incompleta ley agraria vigente y la mayoría de los reglamentos o estatutos comunales tampoco los contempla están los casos urgentes por ejemplo el comisariado debe coordinarse de inmediato con las autoridades los funcionarios públicos con motivo de situaciones graves como incendios como cuando queda el poblado incomunicado ya sea por alguna tormenta por lluvias excesivas u otra clase de fenómenos el comisariado tiene la obligación de actuar sin consultar a su asamblea para denunciar hechos que implican un delito por ejemplo la tala clandestina de madera la venta de terrenos a veces hasta por personas ajenas al ejido entre otros y ojo ahí esos delitos los debe denunciar a pesar de que también estén involucrados algunos de los propios ejidatarios o comuneros por desgracia a veces también andan involucrados los propios comisariados y ahí le toca al consejo de vigilancia asumir esa responsabilidad de denunciar aún a su propio comisariado si él es el que anda promoviendo participando en delitos y si el consejo de vigilancia también es parte pues un grupo de comuneros de ejidatarios puede presentar la denuncia y eso sí convocar lo antes posible incluso a través de la propiedad agraria se le va a convocar pues para que sean destituidos removido de su cargo con el proceso interno y fincarle responsabilidad bueno cierro paréntesis continuamos con la situación donde el comisariado si se manda solo el comisariado sin consultar a su asamblea sin pedirle permiso a la asamblea debe de acudir puntualmente a las citas que mediante notificación emplazamiento mientras mientras por medio traslado le hace el actuario del tribunal agrario y debe de acudir porque seguramente elegido está involucrado como parte actora como parte demandada como tercero interesado como testigo o cualquier otra actualidad recordemos que un ejido es una persona moral que puede adquirir responsabilidades puede adquirir compromisos puede adquirir obligaciones tanto del ámbito agrario civil penal mercantil etcétera el comisariado puede actuar por cuenta propia para ir a presentar un amparo urgente que se entera que por ahí andan haciendo un estudio algún proyecto que va a afectar tierras y ya están físicamente adentro los ingenieros tomando mediciones tomando muestras etcétera elegir el comisariado puede ir a presentar un amparo indirecto ante el juez de distrito juez federal el juez de amparo también llamado o presentar la demanda la denuncia correspondiente cuando esté en riesgo el patrimonio de elegido es muy probable que el juez de amparo o el tribunal agrario o el ministerio público o en la fiscalía le pidan al comisariado que presente un acta de asamblea donde lo autorizan donde el o donde la asamblea ratifica su decisión de que si se continúe con la demanda denuncia amparo ya presentado pero mientras tanto el comisariado se movió solo sin consultar previamente a la asamblea obviamente pues porque está defendiendo los intereses precisamente de elegido de la comunidad el comisariado también puede o más bien debe convocar a asambleas antes de finalizar su periodo o en situaciones urgentes como las que estoy señalando en cuanto a las condiciones se presten ahorita en tiempo de pandemia pues están muy restringidas o están prohibidas de plano pero en cuanto a las condiciones se presten debe respetar los tiempos y convocar a una asamblea urgente y por respetar los tiempos me refiero a los días que establece la ley respecto a una primera convocatoria segunda convocatoria etcétera el comisariado debe de obedecer a las autoridades por ejemplo si el tribunal agrario dicta unas medidas precautorias respecto a un juicio o peor aún dicta una sentencia en contra de elegido o que también obliga a elegido el comisariado sin consultar a la asamblea debe de obedecer porque si le hace al valiente o de que aquí yo mando y esa postura injustificada le genera perjuicios a elegido el responsable directo o el principal culpable va a ser el comisariado por no actuar rápido por no actuar conforme a las indicaciones que le obliga el tribunal agrario el comisariado también puede actuar solo para realizar para llevar a cabo todas las actividades que sean necesarias y que se derivan pues de sus funciones o facultades como las que les señale al principio que establece la propia ley en su artículo 33 ley agraria por ejemplo el comisariado sin consultar a la asamblea debe hacer cumplir el reglamento interno y los propios acuerdos que lo le encomienda la asamblea no necesita volver a consultar a la asamblea volver a pedir permiso debe de llevarlo a cabo el comisariado sin consultar a la asamblea pues que sean necesarios para llevar a cabo de manera cabal esas encomiendas esas determinaciones que tomó la asamblea el comisariado sin consultar a la asamblea debe de aplicar los castigos necesarios a sus integrantes sin excepciones parejos todos y desde luego justificados en el reglamento el comisariado sin consultar ni tomar el parecer a la asamblea debe de poner orden en las ocasiones que se reúnen que hacen sus juntas sus asambleas el comisariado sin consultar a su propia asamblea si ve ese desánimo ese desinterés por participar por parte de sus compañeros integrantes de la asamblea él debe de proponer debe señalar directamente a quien proponer por ejemplo para que integren lo que le llaman la mesa de debate cada que hay una asamblea de formales simples esas que hacen de fin de mes por segunda convocatoria con los que vayan siempre se elige una mesa de debate le llaman un presidente un secretario y un escrutador nada más para efectos de esa asamblea y a veces por x o yo motivo no quieren participar y ante esa situación el comisariado debe de ser a ver tú juan apúntate para presidente a ver usted doña maría apúntese para secretaria a ver usted doña marta apúntese a escrutadora así y si de plano ni así quiere el comisariado sin consultar a asamblea se puede proponer a ver en vista que nadie quiere nosotros nos vamos a proponer donde el presidente yo ocupando el cargo aquí el secretario de secretario y el tesorero de escrutador así poner ese orden para que las cosas funcionen el comisariado sin esperar a que la asamblea se queje y lo instruya debe de reportar al consejo de vigilancia cuando hay motivos el comisariado sin consultar a la asamblea debe de recibir las notificaciones por ejemplo del derecho del tanto cuando se van a enajenar los avisos cuando se van a enajenar de manera onerosa alguna parcela algún certificado de uso común o cuando la parcela adquirió el dominio pleno y ya va a ser vendida con título de propiedad ahí el elegido tiene un derecho preferente sobre la compra venta y el comisario tiene la obligación de recibir esa compra venta el comisariado sin consultar a la asamblea puede ser testigo de buena fe en actos contratos convenios que se celebre y que el asunto implique tierra ejidal o derecho ejidal no tiene la obligación de hacerlo pero cuando es prudente es pertinente debe de hacerlo y no ocupa la autorización de la asamblea por general son actos contratos convenios que se celebran entre terceros y el comisariado entra insisto como testigo de buena fe no vayan a pensar que el comisariado va a vender el uso común en un contrato y que no va a consultar a la asamblea eso es ilegal en nombre de elegido y como parte de sus funciones el comisariado no ocupa pedirle el consentimiento a la asamblea para llevar a cabo las siguientes acciones por ejemplo abrir una cuenta bancaria por exigencia de hechos fiscales darse de alta en hacienda en el SAT si no lo han hecho porque pues en esos tiempos de tanta fiscalización de recursos y tantas leyes es importantísimo que el ejido cuente pues con su cuenta bancaria que esté dado de alta en el hacienda como persona moral el comisariado debe estar obligado más bien debe cumplir con la obligación de que se paguen los impuestos en tiempo y forma de elegido el comisariado sin pedirle permiso a la asamblea debe de asesorarse con los profesionistas los especialistas que se requieran en cada área por ejemplo en el área legal de impuestos cuando van a hacer algún negocio en nombre elegido o como comparte el patrimonio elegido debe de buscar el comisariado esos asesores el comisariado también por iniciativa propia debe ir a hacer gestiones trámites en dependencias públicas en busca de programas de apoyo para elegido en general o para los ejidatarios que reúnan tales o cuales requisitos el comisariado sin andar pidiendo permiso a la asamblea debe de acudir a hacer los trámites en el RAN inscribir sentencia actualizar información documentos porque luego el RAN anda expidiendo información que no es actualizada y le echan a culpa al RAN que es corrupto y demás y no es culpa del RAN el RAN nada más inscribe la información que le hacen llegar y de quién es la obligación pues del comisariado porque un ejidatario individual no puede ir al RAN hacia esa clase de trámite se la van a rechazar es el comisariado y no necesita de permisos para andar haciendo esas vueltas el comisariado también sin andar consultando a la asamblea esperar a que se celebre la asamblea debe de realizar esas gestiones múltiples ante la procuraduría agraria desde entrevistarse con los visitadores, los abogados, el residente, el procurador, el delegado, etcétera, etcétera, etcétera eso debe estar consciente el comisariado que lo debe hacer por su propia cuenta desde luego el nombre de elegido que representa el comisariado se debe de coordinar con los trabajadores o funcionarios del registro agrario nacional de la delegación del RAN pues para hacer trabajos, por ejemplo, giras de levantamiento de la institución ahorita está restringido por la cuestión de la pandemia pero en cuanto pase, él tiene esa obligación sin andar dependiendo de la asamblea de llevar a cabo estas vueltas, como luego dicen el comisariado debe atender a quienes acuden a elegido porque traen algún trato, alguna propuesta hacia elegido como por ejemplo, que si va a haber una expropiación que si van a instalar una servidumbre de paso que si va a haber arrendamiento de tierra una ocupación previa están interesados en comprar una fracción del uso común o asociarse, etcétera ojo ahí, el comisariado nada más tiene la obligación de recibir a las personas sean particulares, empresarios, funcionarios públicos, etcétera nada más de recibirlos y escucharles, recibir la propuesta si la llevan por escrito mucho mejor pero hasta ahí tiene prohibido el comisariado hacer tratos o andar comprometiendo a elegido por adelantado nada más recibe la información, la propuesta si lo considera prudente el presidente junto con su tesorero y secretario pueden hacerle la invitación a la persona a una asamblea para que ella exponga su interés o dejar ahí por escrito qué tema quiere que se trate respecto a su propuesta y se lleva pues al seno de la asamblea así que ahí para que no se me vayan a confundir sobre todo los comisarios que escuchan este video el compromiso de actuar por cuenta propia llega hasta nada más recibir a las personas escucharlas, preguntarle lo que sea pertinente por parte de ustedes como comisariado hacia los interesados y hasta ahí decirle que el tema, la propuesta suena bien suena interesante o de plano no les interesa pero aún así aunque a ustedes en lo personal no les interese lo van a plantear a la asamblea para que la asamblea decida porque ellos son elegido ellos son la comunidad y qué debes de hacer tu comisariado o usted, colega, si va a asesorar a comisariados en estos andares después de actuar por cuenta propia en alguno de los tantos en alguno de los tantos ejemplos que te acabo de ilustrar primero muy recomendable cuando se trate de algo delicado cuando se trate de una situación que puede convertirse en un problema más vale que lleves una comitiva de testigos qué mejor que lleves al consejo de vigilancia y si las circunstancias se prestan pues también llévate ahí a los más participativos a los que más preguntan llévate los testigos para que ellos estén presenciando lo que va a ocurrir lo que van a platicar eso también es una señal de transparencia porque si tú vas a actuar en nombre elegido no tienes por qué andar escondiéndote de nadie ni querer andar haciendo las cosas escondidas o por debajo del agua y también muy importante independientemente si llevas unos testigos a ciertos actos importantes guarda comprobantes guarda documentos para que puedas exhibirlo ante la asamblea en su momento para que justifiques del porqué de la toma de tus decisiones por cuenta propia y también muy recomendable si es una situación urgente convoca para informar a la asamblea de la situación para que la asamblea ya informada lleve a cabo su debate su exposición su discusión y tome una decisión final ya sea que aprueba o no aprueba la situación que tú acabas de hacer el acto que por cuenta propia llevas a cabo como comisariado o en su caso si no es tan importante si no es tan relevante si no es tan urgente pues espérate a que se celebre la siguiente asamblea y ahí expone incluso incluyelo en el orden del día o por lo menos en asuntos generales ahí expone lo que hiciste por cuenta propia en nombre de elegido desempeñando tu función y estos últimos consejos se los recomiendo mucho para evitar después señalamientos para evitar después inconformidades reclamos o peor aún que te demanden o te denuncian los propios ejidatarios o la planilla que gane y entre en tu lugar cuando termine tu cargo para evitarte eso así las cosas a manera de conclusión aunque no lo señale expresamente la ley agraria ni el reglamento interno ni el estatuto comunal el comisariado sí tiene un margen de libertad para actuar por cuenta propia aún sin autorización previa de su asamblea siempre y cuando lo que vaya a hacer lo que vaya a realizar sea en beneficio evidente del interés colectivo de elegido del beneficio de la gran mayoría de los comuneros y comuneras y en la otra cara de la misma moneda no hagas lo que le perjudica a tu ejido eso lo tienes prohibido y más prohibido si lo quieres hacer por cuenta propia y desde luego el puro sentido común no ocupas estudiar una carrera para darte cuenta qué le beneficia qué le beneficia a tu ejido y qué le perjudica en caso de que tengas duda por ejemplo que se están proponiendo que te quieren rentar por 30 años la mitad de la tierra de uso común pero fírmale ya y te vamos a adelantar este te pagamos la mitad del arrendamiento tú puedes decir bueno es mucho dinero y suena bien no espérate cómo sabes que es el dinero correcto cómo sabes que sí te conviene cómo sabes que el uso que le van a dar a las tierras de uso común las va a empeorar o las va a mejorar ahí que no te gane el impulso que no te gane las emociones o en el otro extremo también está que no te gane el coraje que no te gane la molestia ese tipo de situaciones sí pueden esperar por más urgencia que tenga quien te esté haciendo la propuesta que ándale fírmale aquí un contrato de ocupación previa porque vamos a instalar un campamento ahí o una empresa minera de una vez agarra el dinero o si no nos vamos no te precipites no actúes por cuenta propia ahí como te dije hace rato cuanto mucho adelántale que el tema que traen ellos va a ser tratado en la siguiente asamblea que es más hasta vas a convocar a una asamblea especial respetando los tiempos siempre cuando el COVID o la pandemia el semáforo lo permitan para tratar ese asunto a ningún ejidatario nadie ni el gobierno literal ni el gobierno lo puede obligar a que actúe ya a que tome una decisión ya respecto a comprometer el patrimonio ejidal para ir a presentar un amparo eso sí hazlo de inmediato si se te meten a la mala si se te meten nomás porque sí porque no quisiste firmar un contrato un convenio porque de esa manera pues te deslindas de futuras responsabilidades porque recuerda que después de que finaliza tu cargo aún así te pueden fincar responsabilidad ya de carácter personal alguna responsabilidad civil penal agraria que tal vez actuaste por negligencia en ciertas situaciones y pues elegido no tiene que pagar los platos rotos de esas imprudencias es la importancia de que sepas sopesar sepas detenerte un poquito y pensarla dos veces y decirle a la gente es que yo no me mando solo esa decisión de reunirme contigo si la pude tomar solo pero la decisión final la toma mi asamblea así que si te interesa espérame si se interesa voy a consultar la asamblea si te interesa te invito a la asamblea el día que la hagamos porque insisto mucho en el punto a manera de conclusión también elegido no es el comisariado el comisariado no es elegido en sí aunque hay uno que otro comisariado que sí se siente dueño elegido aunque hay algunos líderes morales líderes políticos líderes caciques mejor dicho también los hay que controlan o quieren controlar elegido aquí está pues una explicación de que legalmente las cosas no son así y como bien decía mi abuelo pues el valiente vive hasta que el cobarde quiere no permitan ustedes asambleístas que cuando el comisariado actúe a como se le dé su gana lo hagan perjuicio de ustedes y también cierro este video dándole las gracias y mi reconocimiento a la gran mayoría de los comisariados mujeres y hombres que hacen hasta lo imposible hasta a veces se arriesgan por sacar adelante a su ejido por dar la cara a su ejido afortunadamente son más esa clase pues de comisariados pues así las cosas entonces nos vemos en la siguiente transmisión a su ejido Gracias.